Hola que hay gente de youtube, este es otro vídeo más de Javi y Bear y aquí les vamos a transmitir sobre los nuevos eventos de Pokémon y los nuevos eventos que se vienen de Dragon Ball Fighter, buenos gráficos se los recomiendo. Bueno como decía de los nuevos eventos de Pokémon y los nuevos eventos de Dragon Ball Fighter están ya disponibles con las actualizaciones y los DLC próximos, principalmente por las nubes de la corona que estaba traspasando nivel tras nivel. En los momentos me encuentro en la colina Dinamax donde podrán encontrar todos los legendarios solamente en Raid y Dinamax y también podrán encontrar a los Entes. A. B. ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes dejarme aquí en los comentarios diciéndome qué es lo que necesitas o cómo te puedo ayudar para poder completar la Pokédex. En los tiempos también vengo a hacer un video porque he estado por motivos de trabajo y otras cosas y no he podido completar también videos como este. Y sí, sinceramente he estado desaparecido en el mundo de YouTube. TLC nuevo de Pokémon Espada o Pokémon Escudo, puedes dejarme aquí en los comentarios y decirme qué te pareció. Del 1 al 10, siendo 1 como mala experiencia y siendo 10 como la mejor experiencia que has tenido desde el Pokémon 998. Ya lo sabes, para más información suscríbete y tócame la campanita. Nos vemos, este es Javi Giver, lo sabes. Ok, no. Esto fue incluido en el último DLC de expansión o parche, como lo podríamos llamar, de Dragon Ball Fighter, donde Maestro Doshi, sobrepasando sus límites, está incluido como personaje Dragon Ball Fighter. En el episodio 105 de Dragon Ball Super, parches 1.21 y 1.25 que es el último, ahora fue el 14 de septiembre del 2020. Si, quedarse con Kawai, Kawai intenta atacar su más dura debilidad, que es la perversión. Esto es genial. Porque es pervertido, ya todo el mundo lo sabe. Hoy no sabía que él se había preparado para esto durante varios meses. Cuando este pelea con Ganos, Maestro Doshi utiliza hipnosis y hace que se ataque directamente Ganos a sí mismo. Te voy a contar más y aquí te dejo el video para que lo veas. Y sepas de que yo estoy hablando. El más fuerte podría ser un obstáculo para Goku y los demás. Es mi deber de tenerlo. ¿Visto? ¿Hipnotizando? ¡Maldito! 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 ¿Acaso sería una descarga? ¿Por qué haría algo así? ¡Maldito! ¡Maldito! De ser el mismo de hace cinco minutos, ya me habrían derrotado. ¡No puede ser! ¡Maldito! 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 Para ser un anciano hizo su mejor esfuerzo. Ya fue ganancia haber eliminado a dos de ellos. ¡Maldito! 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 Debiste ser un asombroso peleador de artes marciales. Pero tus días están contados. ¿Te vas a poner de pie? ¿Qué? ¡No seas ridículo, anciano! ¡Acepta tus límites y retírate de la batalla! ¿Dijiste límites? ¡Eso es una estupidez! ¡No se exceda, Maestro Roshi! ¡Maestro Roshi! Goku, Kralin, ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites. Ambos me mostraron que soy capaz de ir más allá, superando mis propios límites y dar mi mejor esfuerzo. ¡No lo permitirás! ¡Date por vencido, anciano! ¡Mis discípulos! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. ¡Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición! ¡¿Por qué no te desplomar?! ¡El estilo Kame siempre los acompañará! ¡Este es el mejorado y más poderoso Kame! ¡Este es el mejorado Kame! ¡Aleja! ¡No! ¡Veganos tú también, idiota! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Y volvemos a la normalidad! ¡Y volvemos a la normalidad! ¡Nos vemos! Este es Javi Giver ¡Lo sabe!